Lago Rosa Con su cambiante color del agua Según la época del año Mítico lugar para los amantes del Paritacar Ya que en él terminaba De los famosos años Mítico lugar para los amantes del Paritacar Mágico y magnífico Pahobat de Senegal Incluso en el escudo del país Se encuentran estos grandes árboles Lugar de entierro de Brujos y Santones Mágico y Santones Gracias por ver el video.